¿Qué es la literatura? Ideas, emociones, situaciones, la vida extravagante y a veces incluso frívola de la literatura, pero también la amargura y el desgarramiento que acosan con frecuencia a los escritores. ¿Qué hacer entonces? Simplemente caminar con gracia, con garbo, ojalá que con equilibrio, mientras vamos desfilando en el desfile del amor perdido. Este es Letrero. Muy buenas noches. Comienza el desfile. Desfilan en paralelo esta noche en Letrero, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol. Y en ese desfile del amor perdido, encontramos justamente el dolor que deriva del triángulo en la literatura. Esa será la exploración de esta noche de Tania Huntington. Amor y desamor son los hinos de este programa y también de la entrega que hoy nos hará Diego Rabasa. Quien dice Pitol dice viaje y viajará por su literatura esta noche en Letrero, José Ramón Ruiz Sánchez. La palabra desfile nos remite con frecuencia a moda. Por eso encargamos a Trista, diseñadores de moda mexicanos, que crearan un vestido para Marina de Tavira, quien, lo verán, lo luce como si fuera la mismísima Divina Garza. Por obra y gracia de Carlos Monsiváis, Flor Eduarda Gurrola, en nuestro texto gestual, devendrá, solo con su rostro, una vedette del teatro de revista. Nuestra instantánea tiene que ser obligadamente periodística, siendo Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, además de grandes escritores, espléndidos periodistas. Lo es también Guillermo Sorno, a quien le tomaremos esa foto literaria y periodística. Y justamente a caballo entre literatura y periodismo, está el escritor venezolano Alberto Barrera. Con él será esta noche nuestra conversación central. Esto es Letrero. Comenzamos. No, es que te prometo que hoy sí íbamos a empezar, pero trajiste los de la oficina, los calcetines de la oficina y otra vez a la banca. Son los de buena suerte, son los de buena suerte. Vas a ver, ¿cuántos has jugado con tus calcetines? Ni una, maestro, pero estoy listo para cuando el profe me requiera. Aquí estoy ya perfectamente bien vestido. No, 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 ahorita me pongo las espinilleras y los otros encima. Mira, hoy no vino Monsi, entonces igual sí jugamos. Puede ser, porque el crack... Oye, pero ya viste el parado ahí que hicieron, ese triángulo que armaron en la media cancha. Margo, Pitol y José Emilio. Bueno, además, los tres amigos, pudo haber sido como un buen triángulo amoroso, ¿no? A mí eso, ese es un tema que me apasiona, yo creo que nunca cansa, ¿no? ¿Sabes quién sabe mucho de eso? Tania Huntington. A mí me gustaría ver qué tiene que decir. A ver, que nos cuente. Una de las muchas cosas que habría que conceder a Gabriel García Márquez, el gran patriarca del boom literario latinoamericano, es que en un momento en que los posmodernos ya considerábamos que escribir una novela de amor era pasé, él nos cayó la boca a todos escribiendo El amor en los tiempos del cólera, que además de Rosa, era buena literatura. Y es que, si existe más allá de cualquier género literario, una forma geométrica que no muere nunca, es la del triángulo amoroso. En el caso del Gabo, los ápices son Juvenal Urbino, un doctor que se casa con Fermina Daza, una belleza criolla de ojos almendrados, quien goza del amor eterno de Florentino Ariza, un amante de largo aliento capaz no solo de comer flores y tomar agua de colonia, sino también de aguantar cinco décadas, nada menos, hasta la muerte del buen doctor para poder conquistar a la viuda. Otra versión del triángulo de largo aliento aparece en El último encuentro de Sandor Maray. Nuevamente aquí, dos hombres y una mujer forman los tres ángulos amorosos. La relación de amistad entre Henrik y Conrad es tan fuerte que es descrita por el autor como un eros que prescinde del cuerpo. Hasta que entra en escena Cristina. Aparentan los tres una convivencia feliz allí juntos en un castillo, hasta que de un día para otro, previsiblemente, todo se echa a perder. Algo extraña pasa en el bosque entre los dos amigos, aunque no pasa nada. Conrad huye. Henrik no vuelve a dirigirle la palabra a Cristina, y así pasan más de cuarenta años, como si fuera un cuento de hadas y todos estuvieran encantados. Hasta que se reúnen los dos amigos, ya viejitos, ante las brasas de una chimenea para aclararnos el secreto de cómo su amistad se convirtió en enemistad. Porque a fin de cuentas, esta novela trata más sobre la relación entre los dos rivales que del objeto de sus amores. En ambos casos, tal vez el mayor deleite para nosotros como lectores no estriba en la deliciosa atención del triángulo en sí. Cualquier telenovela nos puede dar eso, sino en la manera en que García Márquez o Maray eligen dibujarlo, reconstruyendo los hechos a posteriori, dosificándonos escenas de un pasado que resulta ser, siempre, más apasionado que el presente. Cada quien por su lado, llegan a la conclusión de que la nostalgia amorosa, en efecto, es tan, pero tan agridulce, precisamente porque se trata de añorar lo que nunca se tuvo. Los conflictos provocados por ambos triángulos, tanto el de el amor en los tiempos del cólera, como el del último encuentro, se resuelven en la vejez, desde la cual cada autor dictamina que todo aquello era un amor de loca juventud. Y los vecinos tocan la puerta y toman prestado y la vida continúa eterna, como el roer de un ratón. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana seguirán aquí esta pequeña calle y esta pequeña casa. También todo cambió el día que se dio cuenta el profe de que usabas como espinillera la tapadura de un libro y que mientras estaban jugando sacabas y leías. A pensar que a los que les gusta leer somos malísimos para el fútbol. Lo que pasa es que ya se me está acabando el amor por este equipo. Yo creo que me voy a ir a jugar al Atlético Almadilla de Oaxaca o alguno de esos. Ese es el problema, que te falta la pasión, mano. Se te ha ido extinguiendo de manera extraña la pasión. Pero tú sabes de eso, ¿no? Pues algo, ¿eh? Algo, algo. A ver, pon atención a lo que sigue. A ver si aprendes algo. A ver si aprendes algo. El tiempo es como un cien pies de extremidades infinitas. Uno se puede sentar a verlo desfilar y, estamos seguros, el espectador morirá primero que el tiempo. Esta es una de las únicas certezas con las que cuenta el ser humano. Sin embargo, contrario a su naturaleza, al hombre se le da la búsqueda de la infinitud. En forma de sentimientos, en forma de deseo, en las manifestaciones artísticas, en la fiesta, en lo sagrado. El amor es uno de los símbolos más emblemáticos de esta juxtaposición que atraviesa al hombre. Promete ser eterno y en esa promesa conlleva, salvo en contadas excepciones que confirman la regla, su condena. El amor, o el desamor, es también uno de los temas más frecuentes de la literatura. Al igual que los eclipses, difícilmente se puede mirar de frente. Cuando se está inmerso en él, se vive. Cuando se quiere mirar, es que ya no está. Pero las secuelas del amor son tan poderosas que muchas veces estos residuos son mortalmente peligrosos. ¿Cómo es que se va el amor? ¿Cómo es que se extingue la flama que mientras arde promete ser eterna? De muchísimas maneras. Veamos algunas. Medea. Esta mujer fue capaz de asesinar a sus hijos con tal de que Jasón, su esposo, presenciara tal atrocidad. Cuidado hay que tener al caminar sobre el sendero del amor porque cada paso es una huella y cada huella una cicatriz. Las cicatrices tienen una memoria inagotable y el que recuerda, muchas veces, no perdona. Jasón abandonó a Medea por otra mujer y ésta expulsó el dolor de su cuerpo ahogando a su otrora amante en él. El amor se va en la forma de otro u otra. Lo encuentran en las tragedias de Sófocles. Gwendoline, esposa de un joven y prominente diplomático inglés. Tórrido e intempestivo romance. Relato un tanto misógino, eso sí, sobre el poder fulminante que la belleza ejerce sobre los hombres. Él está encantado. Ella cede poco a poco. Ella se retrae. Busca una salida, pero no haya cómo romper el cerco creado cuando el amor estaba vivo. Ella enferma. Casi muere. Se marchita. Él muere de manera súbita. Ella se alivia y recupera todo el fragor de su belleza. El amor se marchita y muda de ropa. Para más detalles, favor de acudir a El triunfo de la belleza de Joseph Roth. Dos jóvenes esposos despiertan en el lecho recién sacudido. Se miran amorosamente. Se toman de las manos, suspiran y cierran los ojos. Uno los abre antes que el otro. Advierte de manera extraña al cónyuge. La luz del día avanza por el resquicio de la ventana denotando el paso del tiempo. El otro abre también los ojos. Advierte la extrañeza del primero y se extraña también. Tensión. Un breve desencuentro. La luz avanza. Los pensamientos los separan. Los corazones cesan de reconocerse. La luz casi se extingue. Los esposos yacen sentados cada uno en su distante orilla, abatidos y resignados. Al final, lo que casi siempre termina siendo mortal es la vida, según nos dice Nietzsche. El amor, como la expresión artística, no conoce tiempos. Cuando es, es siempre. El hombre hoy, más mortal que nunca, ¿está hecho para la inmortalidad? Malísimo, Filippo Lé. Te dije que los franceses no saben jugar fútbol. O sea, la otra opción era Cristina Rivera Garza. ¿Qué querían? Prefiero mil veces. Está malísimo el partido. ¿Qué haces? Está buenísimo. Estoy picadísimo. No, no, no. A ver. Te lo recomiendo. Está buenísimo. No montas. Oye, ¿y otra? ¿Sabes qué otra cosa deberíamos de hacer? Cambiar ya de uniforme, ¿no? Sí. Si no le pedile a alguien acá, buena onda, que nos lo diseñara. O tú ubicas a... Estoy hablando. Usted está bueno. Ubicas a este diseñador Trista. Ah, ellos son increíbles, ¿no? Hicieron esta cosa con... Con tomar a la Divina Garza, ¿no? Tomar a la Divina Garza. Echémosle un ojo, pues ya casi va a ser el medio tiempo. A ver si se lo recomendamos. Vamos. Mi nombre es José Alfredo Silva y soy el director creativo de Trista, de la empresa Al Margen de Costura, al cual soy junto con Giovanni Estrada, el director general. Soy Giovanni Estrada y soy director creativo de la marca Trista junto con José Alfredo Silva. Lo primero que se hizo fue explorar un poco qué es lo que nos dice el texto, ¿no? O sea, más allá de lo evidente. Entonces sí fue muy claro que queríamos una prenda orgánica, algo que fuera fluido, algo que fuera hasta un tanto romántico que nos lleve un poquito a otra época. Creo que el texto tiene esa cualidad. Nos parece que esa sensación de aprehensión, ¿sabes? De estar viendo algo estático, pero de otra época, es la que quisimos trasladar a esta prenda. Y creo que esta prenda cumplía perfectamente esas características. Y sí, pues vamos como sacando una y pues no, yo creo que esta no puede ser, esta sí, y vamos haciendo como una especie de selección, ¿no? Siempre es un rollo de visión que va enriqueciéndose como a partir de dos personas que están a bordo y que a la vez el resto de las personas que también son parte del equipo van integrando ideas y va tomando una forma y una dirección interesante el proyecto en general, ¿no? La idea del vestido a grandes rasgos comienza con un boceto muy, muy general. Entonces vamos a verlo. A partir de ahí ya vamos generando como un esquema de trabajo más claro. El patrón en papel se va a un corte, a una pieza en una tela similar que no es la tela definitiva. Se hace un prototipo, se prueba sobre la modelo y finalmente cuando ya se tiene perfectamente corregido se corta en una tela definitiva y se pasa a costura y eso es lo que, así es como pieza tras pieza se va conformando nuestro muestrario. Trista se caracteriza por ser de alguna forma muy arquitectónica y de piezas de mucha estructura, ¿no? Fácil en el cuerpo pero en la composición son muy complejas. Justo como contaba Giovanni que sus diseños son muy complejos en estructura pero muy fáciles de usar y ligeros. ¡Uy, que entrara! No, de esa no se va a parar Margo, ¿eh? Ya bien le dije, ponte tacos, anda con sus zapatos. Los zapatos de diseñador. Con su taconcito de jugando. Pero es su estilo. Oye, maestro, pero ya no hay más cambios, ¿eh? Se me hace que ya no voy a poder seguir jugando. ¿Qué tal si le pasamos una lanita al profe? Me dijo que no le habían pagado todavía la revista. Ah, le deben todavía esa lana. Bueno, pero pues esa es buena idea porque va a andar medio corto. ¿Qué tal si vamos a preguntarle a Guillermo Sorno, a ver si nos ayuda a conseguirlo? Me llamo Guillermo Sorno. Soy periodista y editor de revistas y libros. El proyecto más interminable que regreso constantemente es a la edición de revistas. Cada número de revistas es un proyecto que se acaba e inmediatamente vuelve a comenzar el siguiente y es un asunto interminable. ¿Qué tal si me gusta la edición de revistas? Porque tengo la oportunidad de crear piezas periodísticas de largo aliento que espero tienen la capacidad de explicar fenómenos complejos. La Ciudad de México es uno de los fenómenos más complejos que conozco. Pienso que las piezas periodísticas son como una especie de cápsula que uno envía al futuro y que uno espera que se lean como un testimonio de la época. La Ciudad de México La Ciudad de México Escribo ni desde la teoría ni desde las entrañas. Escribo con la necesidad de retratar la verdad. Me gusta mucho discutir textos con alguien. Porque es la dialéctica de estar confrontando las ideas propias con las de alguien más en donde se produce algo muy bueno. Además, los editores deben funcionar como lectores y es la primera vez cuando uno enfrenta el texto a los editores es como un primer enfrentamiento del texto frente al lector. Me hubiera encantado vivir en una época de oro del cine mexicano. Es el segundo tiempo. Pero hace mucho calor. Yo creo que Pitol se va a cansar, ¿eh? No puede seguir viajando así por todo el extremo. Y Margo ya está haciendo la de Beckenbauer jugando vendada. Pues a ver, a ver si hay chance. ¿Pues tú crees que se canse Pitol? Después de todo lo que ha hecho en su vida y sigue y sigue y sigue, no va a poder con un partidito de fútbol. Y yo que me iba a Praga y me quedé. Tú lo sabes mejor que nadie, lo de Pitol, ¿no? Pues mira. El viaje o cómo leer a Sergio Pitol. ¿Cómo debe ser leído el último trayecto de la obra de Sergio Pitol en cuanto discurso sobre la memoria? De entrada, como un discurso de complejidad en permanente construcción, donde nunca se llega al recuerdo definitivo y cada contemplación del pasado modifica la figura de la historia. Pero al mismo tiempo, revela carencias, huecos donde la ficción suple a la memoria. Además, muchas veces, la ficción lleva a nuevos recuerdos, aunque no necesariamente al momento que se deseaba recuperar. Excéntrico, Pitol es fiel a las infidelidades de su memoria. Escribe desvergonzadamente lo que lo avergüenza y así logra salvar algo que lo elige a él. En el viaje, lo que lo elige, tras intentar recordar sus días en Praga, es una turné inesperada a los últimos días de la URSS, que a su vez, da pie a escribir un gran homenaje a los escritores rusos que fueron víctimas de la historia, cuyos monumentos de cultura son el reverso luminoso de la barbarie. Este recorrido es un pago a sus escritores héroes. Pitol es quien es, gracias a lo visto, que se convierte en sustancia de sus novelas, por lo vivido que le ha permitido ser escritor y por lo leído, que es lo que al final alimenta sus más íntimas grietas. Al final, el viaje encuentra su principio, llega a un destino que es una deuda pagada, regresa al territorio veracruzano inevitable en las novelas de Pitol, llena desde un principio una deuda con el pasado. Se encuentra una parte de su yo que no recordaba. En un libro viejo que le da la abuela, se encuentra con fotos o dibujos de niños de distintos lugares y diferentes razas. Una de esas criaturas tenía labios abultados y pómulos salientes, rasgos que le daban un aspecto animal y ese carácter lo potenciaba, un espeso gorro de piel que le cubría hasta las orejas. Al pie se leía Iván, niño ruso. Y un día, mientras los demás hacen la siesta, se va a mirar los mangos junto al río donde se ha ahogado su madre. Se le aparece otro niño, quien me preguntó quién era yo y cómo me llamaba. Iván, respondí. Iván qué. Iván, niño ruso. Y así, como un recorrido complejo y al mismo tiempo muy conmovedor, porque nos habla de una verdad que toca a todos, Pitol remonta a los ríos de su memoria sin evitar la invención, la pericia de la asociación literaria. Pitol nos recuerda como se recuerda. Maestro, primero, no atiendes a la charla de medio tiempo por estar viendo a Flor Eduarda Gurrola y ahora le das la espalda al partido, es que así menos. Estoy... ¿Y qué tal estuvo lo de Flor Eduarda? La verdad no lo vi, estaba leyendo a Yuri Herrera. Dicen que fue una cosa de Monci. No, lo de Celia Montalbán. No, sí lo quiero ver. Creo que acá nos lo pueden volver a pasar, aquí alguien lo grabó en su celular. Órale. ¿Lo vemos? Órale. Va. No, 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 no. no, 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 Gracias por ver el video 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 que uno lo lee y te sugiere ciertos elementos estáticos de algo que sucedió previamente. Aquí es lo mismo, un poco como si ella hubiera ido a una fiesta sofisticada en la noche, en la mañana se levanta fresca y ligera para ir al súper y se queda con ese peinado un tanto desmarañado. En realidad fue una prenda que teníamos muy cerca en ese momento cuando estábamos leyendo el texto y machaba perfecto. Entonces de ahí ya nada más hicimos ciertos ajustes y ahora es lo que van a ver próximamente. Hartos ya como estamos de que los conductores de este programa vean el partido desde la banca o los toros desde la barrera, Mejor ver la vida desde Barrera, Alberto Barrera, en la segunda parte de su conversación con Diego Rabasa. Yo sé que has escrito textos periodísticos, bueno tienes una biografía de Hugo Chávez y varios artículos, y en los cuentos pues hay como un contexto social clarísimo, o sea de hablar que no podías haber escrito si hubieras sido un escritor de otro país o hubieras nacido en otra época. ¿Cuál es la diferencia principal para ti a la hora de abordar esos temas o elegir esos contextos para escribir ficción o periodismo? Sí, yo me figuro que yo los tengo como separados incluso por el medio en que se producen, es decir, cuando escribes para un periódico determinado escribes semanalmente con la presión del tiempo, y entonces cuando escribo literatura estoy frente a otro medio, pero eso que a mí me funciona como si yo dijera, bueno cuando trabajo de esta manera hago esto, me figuro que abajo, por debajo hay unos vasos comunicantes que yo mismo no controlo, que no sé hasta qué punto y cuál es el alcance que tienen. Sí tengo claro que yo cuando reviso y retrabajo los cuentos estoy siempre muy atento a eso, de hecho tienen menos referencias directas a veces, o sea si hay un contexto, pero no es el contexto donde el lector, o sea pienso en un lector que también puede no ser venezolano, por ejemplo, y no tienen los niveles de detalle que tienen las columnas del periodismo. Ahora, yo espero que tengan también otro tono, y obviamente en la literatura es el único espacio como personal donde sí creo que la imaginación juega muchísimo. Yo creo que en los cuentos sobre todo el arte de la combinatoria permite unos raptos y unos hallazgos que quizás la novela no da. El cuento está mucho más cerca de aquello que suena muy feo, pero que no sabemos cómo nombrar que se dice la inspiración, digamos. Es una cosa que nadie sabe muy bien y que a todos, bueno, detestamos un poco esa palabra porque parece que hay más musa que disciplina, ¿verdad? Y eso no es así. Pero yo sí creo que en el cuento, por el tamaño, por las dimensiones, porque lo haces en otros tiempos, te permite incluso una conexión más cercana a estas cosas que están huyendo en el inconsciente, ¿no? Que una novela que tienes que planear a largo plazo, que corrige mucho más, que tienes que estar pendiente de cómo llevas incluso los personajes, no te permite de repente esa locura de una sola imagen y de un hallazgo que dice oye, con esto voy a hacer un cuento. Y entonces creo que eso también te separa de la escritura de los periódicos, de aquella relación con la verdad, ¿no? Sí, que muchas veces en el caso de tus cuentos, esa imagen viene al final, o sea, es una imagen que recoge el valor de todo el cuento, o sea, los presos que se cosen la boca, el gato que se lleva la mano, la mujer que sale tras ver al violador, el estudiante que se queda sin saber qué hacer, o sea, esa parte de las imágenes es increíble porque no puedes pasar de un cuento a otro de manera inmediata porque esa imagen es como muy potente y debe de perdurar. Hay una intencionalidad en esa cierre. En el cierre que, fíjate que me gusta mucho lo que dices porque de cara a lo que parecen finales siempre abiertos, en el fondo es verdad, hay un trabajo deliberado de que aunque sean abiertos, el remate es contundente en un sentido de la resolución, digamos, en lo más clásico aristotélico que puede haber cuando se habla del cuento, que aún dejando lo que pareciera una trama abierta y una de preguntas, sí aspira a tener un cierre contundente, ¿no? De una manera. ¿Qué queramos, campeones? No me digas, qué emoción. ¿Sabes qué sí es emocionante? Leer a Stanislav Lehm. Yo, curiosamente, no había leído Solaris, que creo que es su obra más famosa, quizá por la película de Tarkovsky, pero como que me pareció que era demasiado obvio empezar por ahí, la dejé hasta el final y es una novela magnífica. Además, creo que tiene en común lo que, digamos, se ve de manera muy clara en el resto de la obra de Stanislav Lehm, que es un hombre que está tratando de responder a través de la ciencia ficción a preguntas esenciales de la existencia del ser humano. Por ejemplo, esta relación que se establece con el planeta, con este planeta que está cubierto de agua en su totalidad y que es siempre cambiante, ¿no? Porque está esta idea de que un océano no se repite y que tiene estas capacidades de metamorfosis y a través de la relación con el planeta se van como desnudando la verdadera esencia de los vínculos, ¿no? Los vínculos de los seres humanos. Y bueno, no es la primera vez que Lehm se mete con una preocupación filosófica y casi existencialista. Está ahí el Congreso de Futurología en el que cuestiona, digamos, a través de la capacidad de regular los químicos en el cerebro, el principio de realidad, del mundo material, o incluso en sus primeras obras, como en Vacío Imaginario, por ejemplo, en este libro que está compuesto de contraportadas imaginarias de ciertos libros, o en su primera novela, El Hospital de la Transfiguración, está Lehm siempre cuestionándose esta relación entre la mente y la realidad, esta relación, digamos, de qué significa ser, en esa primera obra de la que te platico, está el tema de la locura a través de un joven médico que se tiene que refugiar en un sanatorio mental, porque cuando regresa a su pueblo natal para participar en las exequias de su tío, los nazis han ocupado Polonia y se tiene que refugiar en un sanatorio mental en el bosque, y entonces está este análisis de la locura, pero muy original, casi como una cuestión estadística, en la que los locos son perseguidos porque son menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que Lehm debería de ser recuperado como lo que para mi gusto es, uno de los grandes narradores del siglo XX, no sé si estés de acuerdo. Mira, es que pasa con los escritores de subgéneros. Muchas veces se escribe el subgénero y se le olvida al escritor que tiene que narrar, ¿no? Yo lo que estuve leyendo mientras quedábamos campeones es este libro increíble de Yuri Herrera que se llama Señales que precederán el fin del mundo, y es espectacular porque toma primero una estructura formal que viene del mundo prehispánico, las nueve estaciones del submundo, pero lo que está contando es lo que cualquier escritor menos hábil hubiera convertido en una novela sobre el calibre de las armas y las camionetas y las drogas, y lo que está contando de verdad es cómo la frontera, cómo la lógica de la frontera ahora atraviesa todo nuestro país, y lo hace retomando el registro crucial para poder contar esto, que es el de Rulfo, ¿no? Toma el fraseo de Rulfo y lo reinventa, y bueno, pues no es poco mérito, ¿no? para una segunda novela, la anterior, Trabajos del Reino, también es espectacular, y tiene exactamente lo mismo, la preocupación humana, la capacidad de despegarse de su temática para reflexionar en lo que de verdad importa, y pues bueno, es una maravilla. Bueno, y creo que en las dos novelas se ha creado como personajes que van a ser como muy emblemáticos de la literatura. Absolutamente memorables, ¿no? Maquina, la protagonista de esta novela, es espectacular. Oye, cambiando de tema, ¿qué onda con lo del uniforme? Oye, pues creo que Trista ya terminó lo de Pitol, de domar a la Divina Garza, hay que invitar al profe Villoro a que lo vea, a ver si lo convencemos de que nos haga unos nuevos, ¿no? Pues mira, lo va a modelar Marina de Tavira, o sea que no le pierdes, medio camino andado. Bueno, los invito a ver esta pieza, que es una interpretación Trista del texto de Sergio Pitol, y pues bueno, vamos a verla. Trista del texto de Sergio Pitol, 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 o como en aquella vieja película de Ernst Lubitsch que inspirara justamente este libro. Todos vamos perdiendo todo a lo largo de la vida. Amores, desde luego, pudores, como Carlos Monsiváis en este otro libro, y al final, la vida misma. Quédenos el consuelo, por lo tanto, de mantener el equilibrio, de caminar con garbo, de ser, al final de cuentas, caballeros. Esto fue el letrero. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!